Esta noche es mi última oportunidad para tomar mi decisión definitiva, ¿cuál será el camino correcto? Eres una humana, y desde que te llevé a esa aldea a sentarte como tu nuevo hogar, he tratado de mantener mi distancia, para que mis visitas no interfieran en tu decisión. Sin embargo, cada visita que hago, por más alejada que sea una de la otra, es mucho más difícil para mí separarnos. He notado cómo tu aroma ha cambiado con el paso de los años. Cada día, éste se ha vuelto más adictivo para mí. Incluso, hay ocasiones en que me es muy difícil contenerme. ¿Quién lo diría? Todavía hace unos años, la simple idea de estar medianamente cerca de un humano era patética y absurda. Para mí, el gran Sheshomaru, solamente eran unos seres inferiores, indignos de estar ante mi presencia. Pero tú eres completamente diferente. Me hiciste conocer una parte de mí, que desconocía en su totalidad. ¿Compasión? ¿Piedad? No. Quizás ese sentimiento pueda tenerlo hacia los humanos que rodean tu existencia, a los que incluso les he perdonado la vida. ¿Hacia ti? ¿Hacia ti? ¿Qué es lo que siento hacia ti? No lo sé exactamente. Es algo extraño y misterioso. Ningún ser jamás me había hecho dudar tanto. Solo sé que no quiero dejar de verte. Que tu presencia me hace sentir una inmensa tranquilidad. Irónicamente, ya que sueles hablar demasiado. Pero eso no me molesta en absoluto. Es como si fuera una medicina necesaria, a la cual es difícil renunciar. También sé que no soporto que otros hombres te miren, o se te acerquen. Mucho menos que interactúen contigo. Como los detesto. Al igual que han existido días en los que te encuentras triste, y eso causa un sentimiento diverso en mí. Es como si quisiera hacer algo, por no verte derramar lágrimas, por tus problemas de humana. No sé cómo actuar, o qué hacer en esos casos. Pero, al cabo de unos momentos a mi lado, tu semblante va cambiando, y vuelves a ser tú de nuevo. Tan sonriente. Tan feliz. ¿Qué debo hacer? ¿Podrías aceptar una vida a mi lado, con todo lo que conlleva eso? ¿Aceptarías un adiestramiento por mí? Así como, sin quererlo, cambié yo por ti. ¿Podríamos los dos hacer algo, uno por el otro? No quiero alejarte de los tuyos. Ni que en un futuro, te arrepientas de haberlos dejado. Tampoco quiero que sientas que todo este tiempo cuide de ti, esperando algo a cambio. No. Todo este tiempo cuide de ti, porque eres lo más valioso para mí, Elin. Todo esto, aunado a que yo también he notado cómo me miras. Cómo tus mejillas se rojizan, cada vez que me quedo mirando tu figura por unos segundos. De cómo disfrutas los días de visita, y hasta llevas la cuenta del tiempo que llevamos sin vernos. E incluso, te pones nerviosa, en ocasiones. Y tu única respuesta, es tu arma más letal. Una sonrisa. No quiero renunciar a todo esto. No lo haré. Ya tomé mi decisión. Hoy mismo hablaré contigo. Sé que ambos, sabremos salir adelante. Juntos. Tú y yo. Lin 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 Amén.